Fue a mediados de este 2021 que comenzó a circular por toda la web esta teoría y rápidamente se hizo viral. Gracias al éxito del cantante y las últimas noticias de Don Chente que surgió en redes sociales, el youtuber conocido como Suave Suave Suavecito señaló esta situación en un video titulado como Vicente Fernández rompe el silencio y revela que es el verdadero padre de Ángela Aguilar. En su publicación revela que el papá biológico de Ángela Aguilar es realmente Chente y según le habría dicho la verdad a la joven hace varios años pero ella lo ve poco. Supuestamente el charro tendría una especie de acuerdo con Pepe Aguilar para la crianza de la cantante. Según esta teoría el charro de Wenditán tuvo un romance con una fanática hace 17 años y de ahí nació la intérprete. Los rumores se hicieron aún más grandes cuando la joven presumió una vez en su cuenta de Instagram el espectacular regalo que le había hecho el ídolo de la música mexicana, un caballo llamado Speedy que costó medio millón de pesos. Sin embargo hay que aclarar que todo esto sería falso y la noticia que ha estado circulando en algunos medios y redes sociales es completamente falsa. El parecido de Ángela Aguilar con su abuela Flor Silvestre y con Pepe Aguilar es indudable. Las familias tienen una muy buena relación desde hace años y por ello es muy común verlos juntos. Seguramente seguirán saliendo otro tipo de teorías en los próximos días como la que surgió apenas ayer en la que daban por hecho la partida de don Vicente Fernández. Afortunadamente esta también fue un invento y su hijo Vicente Fernández Jr. salió rápidamente a aclarar que no era real.